¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí voy, Diego! ¡Ah, puto! ¡Ahí está! ¿Dónde? ¿Cómo me puso, boludo? Estaba atrás de la piedra ¿Qué tiene bala perforante de piedra, boludo? ¿Qué anda? ¡Mátalo, Diego! ¡Mátalo, Diego! ¡Ahí voy! ¡Uy, te están dando con todo! ¡Chau! ¿Pudiste? ¿Qué es la puerta? ¿Bolo lo dejas que viene con la boca del lobo? Che, ¿Y no habla? ¡Suscríbete al canal!